Buenos días, hermanas y hermanas. El 29 de julio meditamos el Evangelio de San Lucas. Hoy día celebramos la memoria de Santa Marta, María y Lázaro, estos amigos de Jesús. Por eso el Evangelio nos habla cómo Marta y María han optado frente a esa realidad de que Jesús les visitaba. Marta, la hacendosa María, la contemplativa que se queda delante de Jesús para escucharme. Y María se queja, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje toda la carga de la casa? Dile que me ayude. Y Jesús responde, le dice, tu hermana ha escogido lo mejor. Fácil sería, hermanos, decir, yo quiero ser contemplativo, yo quiero ser activo. Activo. Sin embargo, en la vida de fe es necesaria las dos espiritualidades. Por eso Santo Domingo de Guzmán vio oportuno que sus hermanos sean contemplativos apostólicos. Y ahí nace la famosa frase de Santo Tomás de Aquino, contemplata aliestrade, contemplar y dar a los demás lo contemplado. Es necesario escuchar la palabra de Dios, meditarlo, interiorizarlo, hacerlo parte de nosotros para poder proclamar. Es decir, conocer, formarnos. No podemos decir, yo quiero evangelizar, yo quiero hablar de Dios solamente sin poder prepararse, sin poder meditar. Por un lado, dentro de esa espiritualidad contemplativa está el estudio, la formación, pero por otro lado también la oración. Es decir, el alimento espiritual, lo que dice Jesús. El espíritu es animoso y la carne es débil. Para que el espíritu sea fuerte es necesaria esa comunión con el Padre. Llegar a lo que el Padre quiere y no decir simplemente lo que nosotros queremos decir. Y para eso nos sirve de mucho orar y estudiar. Y recién después de la formación hay que anunciar lo que Jesús nos deja. Vayan y anuncien el Evangelio. Por eso estas dos espiritualidades de Marta y María se confugan entre sí para fortalecerse uno al otro y así hacernos hijos de Dios que anuncien lo que de verdad Dios nos ha enseñado. Que el Señor nos ayude a nosotros, nos dé la sabiduría para discernir, para estudiar, para meditar, para contemplar las obras y las maravillas del Señor, para poder ir a anunciar el mensaje de salvación. Que Dios los bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.